Phineas y Ferb están en problemas. ¡No puede ser! ¿A dónde se fue? ¡Ustedes, niños! ¿Dónde está el gran invento? No, no lo sé. Estaba aquí hace un momento. Stacy, ¿te das cuenta de lo que significa? ¿Se acabó? No. Alguna fuerza misteriosa siempre se lleva los inventos de Phineas y Ferb antes de que mamá los vea. Y esta vez se llevó el invento antes de que yo llegara. La fuerza misteriosa reconoce que ya soy adulta. ¿Una fuerza misteriosa? Voy a explicar. Algo raro, ya lo sé. No piensen mal, de mí les pediré. Me enferma que mis hermanos logren hacer lo que nadie más puede ver. Quiero mostrar la verdad, por eso llamo a mamá. Pero al llegar al lugar, lo que estaba no está. Lo que construyeron voló, algo se lo llevó. Nadie vio porque es un misterioso poder. Y mi madre piensa que todo absurdo es. Y no me cree, no importa qué haga yo. Pero aunque tenga razón, confieso que tal vez ya demente estoy. Quiero mostrar la verdad, por eso llamo a mamá. Pero al llegar al lugar, lo que estaba no está. Lo que construyeron voló, algo se lo llevó. Nadie vio porque es un misterioso poder. Misterioso poder. Misterioso poder. Misterioso poder. Misterioso poder. No lo creo. Soy una mujer de ciencia. Al menos eso dice mi horóscopo. Bien, voy a demostrártelo y atrapar a mis hermanos al misterioso.